Parapara, 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 parapara... Así será tu amor de Dios, no está en la luz, 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 no está en la luz. Así será tu amor, no está en la luz, no está en la luz. Así será tu amor, no está en la luz, no está en la luz. Así será tu amor, no está en la luz. Así será tu amor, no está en la luz. Así será tu amor, no está en la luz. Así será tu amor, no está en la luz. Así será tu amor, no está en la luz. Así será tu amor, no está en la luz.